¡Oye! ¡Vení Letman! ¡Letman! ¡Letman! ¡Vení Letman! Letman Jarkin, amigos, ¿qué está ahí? El macizo Tizma Masaya ¡Vaya para allá! ¡Saludad! 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 Aquí viene Letman Jarkin ¡Saludad! 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 Ok, aquí está Doña Fanny La Escuela Resurrección de Masaya ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes Hoy es miércoles de boxeo de Don Onofre Ramírez Así que nos encontramos aquí Hoy es día 23 de agosto del 2023 Vamos al primer combate Leiman Jarkin de la Escuela de Tizma Masaya, Resurrección del amigo Albert Vázquez Y ahí está Doña Fanny López Este niño Leiman Jarkin le dice en el macizo Ahí está el macizo Y enfrenta a Reinaldo Barrera Combate en 60 libras Ahí está el macizo Ahí está Barrera ¡Oye! ¡Oye! Estando el congelante que yo te caso ¡Oye! Pero vamos a hacer el caso de Reinaldo Barrera Ahí ya A Leiman Jarkin que es de la Escuela De Tizma Masaya De la Escuela de Profesor Albert Vázquez y Fanny López La Escuela Resurrección Masaya Bárbaro Así que Masaya Ante la Escuela de Chichigalpa Esto es boxeo Usted es boxeo Este es Fanny Boxa Garante del boxeo materno nicaragüense Dando con gol para este niño de Chichigalpa Ahí como lo es Reinaldo Barrera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias Me voy a tratar el caso de este niño Leiman Jarkin Saludamos a su papá A Luis Jarkin Y a Doña Alicia Mendoza Ya se encontró ahí a Leiman Sube la banda para arriba Al seguir El guante arriba Al seguir Dice que así todavía Bueno Ha finalizado hasta el primer round Bueno Segundo round Ahí está el macizo Ahí está Leiman Jarkin De Masaya Ante este niño Barrera De Chichigalpa Reinaldo Barrera El que está De Azul y Blanco Por aquí está David Marcia Toda la gente de Chichigalpa Toda la tropa de Chichigalpa Oye También está toda la gente ahí De Albert Vázquez Ahí está este niño Leiman Jarkin Amigos Me gusta el estilo de este niño Leiman Jarkin Lo voy buscando el caso de De Reinaldo Barrera Buena acción deportiva Aquí desde el gimnasio Nicaragua Venibot Se garante El bolsa De Azul y Blanco Atacando el cuerpo De Leiman Jarkin Este niño Reinaldo Barrera Un poquito más grande El niño de Reinaldo Bueno Se va ya la señora Árbitro Caso de Juan de López Dice que todavía puede Todavía Pero bueno Aquí también está la gente Aquí de Chichigalpa Aquí está Barrera Oye Vamos a continuar Se va a acabar el segundo round También está ahí Atacando con la derecha En volado El caso de Niño El caso de Leiman Jarkin Ahí a Barrera Interesado El segundo round Amigos Ahí está Reinaldo Así que ahí está El macizo Jarkin Amigos El macizo Jarkin Está ahí Vamos al último salto Andy López Entrenador Una estrella Felicidades Feni Botza Garante El boxeo materno Nicaragüense Orlan Hamilton De árbitro Ledman Jarkin Atacando el niño Reinaldo Barrera Le dijeron ahí Al macizo Que se mueva Los laterales Ahí Está toda la gente Y Chegarba Apoyando ahí A Reinaldo Barrera Con la izquierda De caso Este niño Aparte Reinaldo Ahí a A Leiman Jarkin Que está iniciando En esto del boxeo Reinaldito Y ahora también Tiene sus peleitas Importante que los niños Se vayan poco a poco Desarrollando Ahí en esto del boxeo También le dicen ahí A Ledman Que lo ataque Le dicen Atácalo con la izquierda Le dicen ahí a Ledman Pero también está ahí Reinaldo Barrera Buscando al niño De Masaya De la escuela Resurrección Masaya Así que Masaya Ante Chichigalpa Va buscando ahí Reinaldo Barrera Ahí Se mueve para atrás Ahí Está hacia pierna Ahí Brincadito el caso De Ledman Jarkin Se va a acabar el combate Gran pelea Que gran pelea De niños Este niño ha finalizado La pelea Abre el paio de los jueces A mi respeto Para los niños Que son Son grandes Los niños Son campeones Son campeones Daphany López Entrenador Una estrella Penny Boxa Garante El boxeo Paterna Nicaragüense Felicidades Amar Gutiérrez Felicidades Afani Le entregaron Sus certificados De entrenadora Una estrella Amigos Que bárbaro Partida por la IVA Bárbaro Aquí está Reinaldo Barrera Este niño Con gran talento El boxeo Paterna Nicaragüense Barrera ¿Quién ganará Hamilton para acá? Por favor Sé que está ahí A la mesa De Don Monofre Hace dos giras Porque aquí están dos cámaras Bueno, Reinaldo Barrera Bendición de los dos niños De verdad Ahí Aquí los dos Los dos Vení Lesma 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 Voy a borrar Reinaldo Vení Lesma 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 Muchas gracias Bueno, ganó Reinaldo También bendición De para el niño De verdad De pancito Preparando De para el niño